Hoy quería recordar, estamos en el mes de junio, en la Argentina hay un gran patriota, no tan conocido fuera de la Argentina como el General José de San Martín, pero para muchos de nosotros tan importante y con mucha más variedad de inquietudes que el mismísimo San Martín, al que apreciamos mucho, por supuesto. Se trata de Manuel Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano y Peri, ese era su nombre completo. Nació el 3 de junio de 1770 y murió el 20 de junio de 1820. Entre otras cosas hizo la bandera argentina, el 27 de febrero de 1812. Guerreó muchas veces, en Paraguay, Bolivia, la Argentina aunque no era militar, de profesión era abogado y por gusto era centralmente educador y economista y periodista. Pero cuando había que guerrear, guerreó. Y así lo hizo en las invasiones inglesas en 1806-1807 y también, ulteriormente, después del 25 de mayo en 1810, y tuvo destacada participación en la declaración de la independencia de 1816 en Tucumán, en el noroeste de la Argentina. Bueno, quería recordarlo, y obviamente hay que hablar en el próximo programa también porque el 20 de junio fue el día de su fallecimiento. Pero quería recordar en la Argentina y hacer conocer para los que no lo conocieran en Venezuela porque fue una gran figura y en el campo intelectual, vos que sos profesor universitario de grado y posgrado, en el campo intelectual introdujo todas las ideas de Kenney, de Covellanos y demás, y obviamente de los franceses, los de la legislación francesa, sobre todo de Juan Juan Hugo Rousseau. Porque Belgrano tenía mucho interés por la educación, así como también por la comunicación. Bueno, también quería hablar hoy de la llamada guerra del Paraná, que en Argentina está bastante olvidada y en el resto del mundo quizás ni la conozco. Bueno, pero Argentina tuvo grandes enfrentamientos con los ingleses en 1806, 1807, fue invadida y se recuperó. Después, en 1982, que se lo conocen más por la guerra de Malvinas, y entre medio de las invasiones inglesas y la guerra de Malvinas, existió lo que se llama guerra del Paraná, que es el río más importante junto al río de la Plata de la Argentina. De la Argentina y de varios países, porque afecta también a Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Este, el Paraná es un río muy importante, y bueno, estando en una situación semicolonial como la que estamos, el Paraná no es realmente nuestro, está más digitado por las grandes empresas exportadoras de granos, que por las autoridades argentinas. Es triste, pero yo y muchos otros de los argentinos estamos por el recupero de los ríos y puertos. Que precisamente es un tema que está vinculado con la guerra del Paraná del 45-46. Era lo mismo. Los ingleses y los franceses querían manejarse libremente en los ríos y en el comercio, por encima de la autoridad nacional. Y en esos momentos estaba una figura gobernando la Argentina de alguna manera, aunque era gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero era encargado de la defensa y las relaciones exteriores de Argentina. Se trata con Manuel de Rosas. Es una figura controversial, aunque muchos de los que lo critican, no lo critican por sus defectos, sino por sus virtudes, como pasa también y ha pasado en Venezuela, tanto con Chávez como con Maduro. Obviamente que tendrán defectos, como cualquier ser humano. Pero los que lo atacan no lo atacan por sus defectos, sino lo atacan por sus virtudes y por su apoyo popular, bien ganado por cierto. Acá esa fue una guerra rápida. Duró del 20 de noviembre de 1845 hasta el 4 de junio de 1846. El otro día se cumplió un aniversario. Empezó la vuelta obligada, que fue una derrota digna, que es la que más se recuerda por una cuestión también del centralismo porteño o bonaerense. Porque en realidad esa fue una derrota. Una derrota dignísima, pero una derrota al fin. Luego se sucedieron tres victorias, entre ellas la del 16 de enero del 46 de la segunda batalla de San Lorenzo, porque había habido en el mismo lugar otra batalla 33 años antes, un combate entre el San Martín y la Fuerza Realista, con victoria también de la Confederación Argentina, como se llamaba en ese entonces. Bueno, ahora esa guerra duró hasta el 4 de junio. Esos eran intereses económicos esenciales, porque entraron buques de guerra y naves mercantes conjuntamente. Le darían paso los buques de guerra anglo-franceses, porque eran las dos potencias principales del mundo. Y la Confederación Argentina venció. Eso tiene antecedentes de 10 años, 20, 30 años antes, sobre todo 10 años antes con la destitución de Manuel Uribe, que era un aliado histórico de Manuel Uribe de Rosas. Pero sobre todo los intereses eran económicos. Y se jugaba la soberanía nacional. Que la soberanía nacional, no solamente política y territorial, sino también económica, cultural, alimentaria, etcétera, 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 como todos sabemos, que es una cuestión que tiene muchísimos ribetes, la cuestión de la soberanía. Y bueno, quería hacer mención a eso, y quería hacer mención de que todavía estamos en disputa, y no solamente con los ingleses, sino con la otra potencia mundial, que es Estados Unidos, y con su aliado histórico que está protagonizando una masacre en plenocidio, que es el Estado ocupante colonial de Israel, que era de 1948. Bueno, dicho esto, pasamos a ti, José Gerardo González, para que nos hagas una semblanza de la muy conocida figura de Hugo Chávez, pero vos podés no solo hacernos recordar cosas vividas con él y por él, sino contarnos algún detalle que por ahí, fuera de Venezuela, no están conocidos. Sí, Santiago Ernesto, creo entender que apenas a partir del 74, y más con el primer gobierno de la presidenta Cristina, retomaron esa celebración, esa conmemoración de la guerra del Paraná, tan importante para entender muchas cosas, de cómo actúa el imperialismo. De Hugo Chávez, lo humano, de Hugo Chávez, la humildad, de Hugo Chávez, la entrega por su pueblo, de Hugo Chávez, la verticalidad como un ser humano, las anécdotas, la sencillez, el hombre que nació en una choquita, en el llano profundo de Venezuela, que capeó el hambre cuando chico, que vivió en un piso de tierra, en un catrecito, en una casa con techo de palma, que nunca fue un resentido social, sino un hombre lleno de amor, que entendió cómo la oligarquía había venido manejando al país, un hombre que entendió la necesidad de educar al pueblo, un hombre que entendió la necesidad de desmitificar la historia, y de ponerla al alcance de las personas, es una verdad de perugullo, pero yo la siento así, si no sabes de dónde vienes, no sabes a dónde vas, y Hugo Chávez le dio ejemplo a la gente, de direccionalidad, de verticalidad, de moralidad, aquí nadie, en este país nadie asumía responsabilidad por nada, todos hacían cosas, y le echaban la culpa a los demás, y Chávez se aplastó ese 4 de febrero, pidió unos segundos para pedir que las tropas se rindieran, y asumió ante el país y ante el mundo, la responsabilidad por el intento de dignificar a nuestra nación, asumió con dolor las pérdidas humanas que indudablemente hubo ese día, habló de él por ahora, pero con ese gesto, con esa actitud hidalga de decir, yo asumo la responsabilidad de lo que hago, ya abrió el camino, él lo habló, la patria se cruzará, y tiempos mejores han de venir, y fue como profético, él de ahí salió a la cárcel, yo estudié una maestría en seguridad y defensa de la nación, con los compañeros de promoción de Chávez, yo me identifiqué rápidamente como chavista, la mitad del curso me amó, y la otra mitad no me amó precisamente, eran casi todos oficiales de alta graduación, y para mí fue un poco incómodo, pero hice amistades que duran hasta hoy, y hablar de Chávez es divertido, Chávez tiene tantas historias tan sencillas, pero Chávez era el comunicador, sacó su valor presidente, y ese programa se convirtió, Santiago Ernesto es un referente a nivel latinoamericano, lo sintonizaba todo el mundo, Fidel no se perdía el programa un domingo, todas las élites de la casa, de las hermanas de la comunidad de la inteligencia, aunque americana veían el programa, lo grababan, lo analizaban, todas las oligarquías latinoamericanas importantes, estaban pendientes de lo que hablaba Chávez, porque siempre había un proyecto de patria, nuestra americana, en cada programa de a lo presidente, Chávez era muy amigo de los mapas, yo recuerdo tanto, hacer la conexión fluvial de toda América del Sur, hacer el tren suramericano, conectarnos desde el río grande hasta la Patagonia, por qué había que hacerlo, cuáles eran las ventajas para nuestros pueblos, el verdadero sentido práctico de la integración, y siempre, siempre Santiago Ernesto, un elemento que a mí me marcó, desde el principio de la revolución bolivariana, era que el pueblo, era muy superior siempre, a quienes lo habían gobernado, pero el pueblo, padecía de una baja autoestima crónica, inducida por los medios, inducida por ese mantuanaje, por esa pequeña oligarquía nuestra, que vivió siempre a la sombra de la renta petrolera, que nunca produjo nada, yo recuerdo, cuando hice esa maestría, fue en el Ministerio de la Defensa, yo veía oficiales de la CIA, de la DEA, maltratando a generales venezolanos, humillándolos delante de mí, y a mí eso me daba una soberbia enorme, llega Chávez, y lo primero que hizo, antes del año de estar aquí, fue sacarlos a todos, y enviarlos de regreso a su país, y ahí fueron dignificando esto, y Chávez comprendió que darle valor al pueblo, creer en el poder creador del pueblo, empoderar a ese pueblo, era el único camino para hacer esta revolución algo irreversible, todas las agencias de inteligencia mundial, pensaban que muerto Chávez, ya se había acabado el problema para ellos, porque un año o dos, esto iba a ser totalmente desmantelado, la gran sorpresa es que la revolución bolivariana resiste, tenemos ya 25 años de lucha, de combate, día a día, casa por casa, puerta por puerta, sanción por sanción, ya van más de 970 sanciones, Santiago Ernesto, y la gente que ha salido a buscarnos la comida, las medicinas, los repuestos, los han encarcelado, como fue el criminal caso de Alex Saab, que después un tribunal norteamericano, que no es chavista, porque los tribunales norteamericanos no son chavistas, salió diciendo que el hombre era inocente, el amado de activos, que el hombre no es narcotraficante, y el hombre perdió años de su vida, en todo caso, Chávez es un símbolo, aquí tenemos muchos errores todavía, hay muchas cosas que corregir, hay cambios de ruta que hay que hacer, hay que hacer ajustes, todo proceso político, y esto se llama así, proceso, no es algo mágico, la realidad de un país que tiene 200 años, manejado por una oligarquía, no se cambia en dos o en tres años, pero lo importante es que cada vez que estamos desanimados, Santiago, cada vez que algo nos mediatiza, nos molesta, acordarnos, acordamos de Chávez, y sentimos su energía, y sentimos su ejemplo, y las ganas de seguir luchando, las ganas de seguir construyendo esa patria grande, las ganas de seguir trabajando desde el ejemplo, hagan lo que yo hago, no lo que yo digo, predicarle desde el ejemplo, nos llena de esa fuerza vital, que hace que la revolución bolivariana, siga siendo un referente, no solo latinoamericano, sino a nivel mundial, en los peores momentos, en los que, no como ahora, que estamos otra vez gorditos, nos pusimos delgados, delgados, porque estábamos pasando hambre, Santiago, llegamos a días, en que sabías que ibas a desayunar, pero no tenías idea de que ibas a almorzar, y no sabías tampoco si ibas a cenar, y no es porque no hubiese dinero, sino porque no había comida, estaba toda bloqueada, escondida, y el pueblo no tenía cómo comprar, pero en ese momento, no se quebró la fe en Hugo Chávez, esto te dice Santiago, la fuerza de su evento, el impacto de su genio, y qué espiritualidad nos ha dejado, a todos los venezolanos, y las venezolanas, que seguimos rodilla en tierra, Santiago. Bien, una semblanza, muy interesante, yo, sobre todo, valoro en él la parte de su capacidad de trabajo, su cultura, porque si bien había nacido en un hogar de Venezuela profunda, siempre se preocupó por aprender, en eso siempre fue humilde, y rescato su alegría, su alegría que era contagiosa, porque los pueblos que luchan por su liberación, no tienen por qué ser tristes, con alegría, se consigue mucho más, alegría por lo que vendrá, y alegría por estar unidos y solidarios, los que están luchando.